De la Brigada 11 Montería, donde pagó una condena de seis años por el cartel de La Toga, el exsenador de la República, Musa Besaile, fue trasladado a la clínica Limat a causa de serios quebrantos de salud. Hasta el momento se sabe que Musa fue sometido a una serie de chequeos médicos por supuestos problemas cardíacos. La determinación de traslado al citado centro asistencial fue tomada por médicos que atendieron al excongresista en la Brigada 11 con sede en la capital cordobesa a solicitud de sus familiares. Se espera que en las próximas horas se dé un informe médico por parte del centro hospitalario. Es posible que los abogados de Musa insistan en detención domiciliaria para poder afrontar al lado de su familia el tratamiento requerido. Las labores de custodia de Musa fueron asumidos en la clínica por personal del INPEC. Chica Noticias, 7 años informando a tu lado.